15 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en desayunos informales, momento de la próxima entrevista. Sí, hace mucho tiempo que venimos discutiendo en Uruguay si hay que modificar algún tipo de, bueno, norma constitucional o en este caso la solución debería ser por una ley para habilitar los allanamientos nocturnos. El tema estuvo en el referéndum, en el plebiscito, los cuatro puntos que había presentado el fallecido Jorge Larrañaga, Vivir Sin Miedo, no fue aprobado, ahora hay una propuesta que han elaborado los diputados Gustavo Subía y Eduardo Luz, que es independiente desde que dejó Cabildo Abierto, para no hacerlo por una reforma constitucional, sino por una ley interpretativa, para hablar sobre eso recibimos al diputado del Partido Colorado, Gustavo Subía, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bienvenido. La Constitución dice que no se puede entrar a los hogares de noche, que son un sagrado inviolable. ¿Qué es lo que proponen ustedes? ¿Cómo proponen saltear ese punto de la Constitución? ¿Qué podemos hacer para que haya allanamientos nocturnos? Que es algo que se reclama desde muchos lugares, lo ha reclamado el Ministro Heber más recientemente, pero la Constitución no lo permite. Bueno, primero dos caminos. El camino de reforma constitucional que plantea el Partido Nacional y el camino de ley interpretativa que planteamos nosotros. Camino de reforma constitucional de aquí a dos años, con suerte. El camino que planteamos nosotros de aquí a diez días, con suerte. La suerte tiene que estar presente en ambos proyectos. La Constitución dice, el hogar es un sagrado inviolable. Y yo pregunto, ¿la Constitución dice, la boca de pasta base es un sagrado inviolable? No. Así que, lo que es un sagrado inviolable es el hogar. Lo que no sea hogar, entramos en la discusión y perfectamente el proyecto de ley interpretativa aclara ese punto. ¿Cómo hacemos para distinguir entre uno y otro, sobre todo cuando a veces pueden coexistir? Claro. Ese es el problema y ahí ha estado la comodidad del sistema judicial durante 180 años. Los jueces han dicho, ah, no, como de repente es un sagrado inviolable, no me meto ahí. Eso es la comodidad. Eso que repetimos una y otra vez, salir de las zonas de confort. Bueno, vamos a salir con un proyecto de ley. ¿Quién es la persona más capacitada en el Uruguay para decir si es o no es un hogar? La persona más capacitada es el juez. El juez de garantías, justamente de garantías, es el juez que tiene que estar encargada. Entonces, en nuestro proyecto, la idea novedosa es la presencia de un juez al momento del allanamiento. No piensen ustedes, o por lo menos así me lo imagino yo, estar haciendo allanamientos nocturnos las 12 horas de la noche en forma permanente. Son herramientas que hay que planificar, es una herramienta más delicada, lo admito, pero también piensen lo siguiente. El Uruguay, a las 7 de la tarde se baja la cortina y la impunidad campea en la noche en cualquier lugar que tenga un techo. No puede ser. Es un absurdo que haya ese tipo de forma de interpretar la ley. Usted decía que es comodidad, es garantía también, ¿no? Es decir, ante la duda se optó hasta ahora por, bueno, no hacerlo. No, es comodidad. Porque ante la duda se está... Todos sabemos, a ver, sabemos o no sabemos todos que hay bocas de pasta base que funciona impunemente durante toda la noche. Entonces, no es la duda. Ah, tenemos como población, no sabemos caso puntual por caso puntual. Y para eso necesitamos a alguien que vea. Se abre la puerta, por supuesto que va a tener mil y un detalles después en la planificación de llegar el caso a lo concreto. Pero en ese mil y un detalles está el hacer o no hacer. Ahí me gustaría ir al tema detalles, porque el proyecto de ley da garantías, como tú decías recién, por ejemplo, la fiscalía es la que tiene que investigar si eso se trata justamente de un lugar que no es un hogar, tiene que hacerse presente el juez. Hay un montón de cuestiones como que parecen dar garantías para que las cosas salgan bien. ¿Qué pasa si en esa boca de pasta base, como decía Leo, que muchas veces coexiste el hogar y la boca, hay niños, por ejemplo? Porque ese es un tema que siempre está sobre la mesa cuando se habla de estas cuestiones y cuando hay un allanamiento en un lugar donde hay niños, complicado. Por supuesto. Todo es complicado y es más complicado quedarse con los brazos cruzados. El proyecto lo que apunta es, si es un hogar, es un sagrado inviolable. Si es una boca, perfectamente puede actuar. El problema es cuando hay convicción, ambos coexisten. El proyecto lo que dice es que si ambos coexisten, cae la fachada de hogar, persiste o pervive la realidad de ámbito delictual. Me dicen que sí, me dicen que no, empieza la discusión y yo pongo algún ejemplo de laboratorio para facilitar la comprensión. Imagínense que en lugar de una boca de pasta base, funcione un prostíbulo de menores. Ahora que el tema está sobre la mesa. Funciona un prostíbulo de menores con 10 niños que se los está prostituyendo. Y que llega el juez, ingresa con la policía. Como en la primera habitación hay papá, mamá y los nenes, dice no, no importa. Aunque haya visto esa realidad, dice no intervengo. ¿Por qué? Porque hay un hogar. Bueno, no puede ser. El propio Código de Proceso Penal, sancionado hace 4 o 5 años, en el 2017, establece que cuando hay temas de violencia doméstica, justamente, la policía, la mera denuncia, a la policía le permite penetrar en cualquier tipo de construcción, sea hogar o no sea hogar. Entonces, vamos a ponernos racionales. El proyecto, admito que la parte a discutir, si lo queremos discutir, porque de repente lo cajonean, está de moda, las cosas importantes, lamentablemente el Parlamento funciona con unas velocidades terribles, pero si el proyecto quiere ser aprobado, si el Ministro lo necesita y se lo dimos en tiempo ahora para utilizarlo, el Ministro lo puede impulsar, la bancada del Partido Nacional lo puede impulsar, y entremos a discutir este último punto que admito que es el urticante, si coexisten vivienda de hogar con actividad delictual. El proyecto dice que si coexisten, la actividad delictual se superpone a la protección del hogar, por este ejemplo que les estaba citando. Si hay un prostíbulo de menores, ¿a qué juez se le ocurre decir no? Ahora espero hasta las 7 de la mañana para ingresar porque nos equivocamos. No, el hogar no puede ser fachada para proteger actividad delictiva. Y si fuera en esa discusión, ¿no? Se optara porque cuando coexisten se mantiene el inviolable, pero cuando no es un hogar, cuando no hay hogar, se habilita. Es algo más de lo que tenemos ahora. ¿Se serviría para algo? Es más, el proyecto es lo que hace referencia a que el fiscal, con el aporte de policía, tiene que convencer al juez. No es un tema de pedirle una orden de allanamiento como hoy muchas veces se pide livianamente. No, hay que convencer con el elemento probatorio. La policía puede hacer inteligencia. Hoy tenemos medios electrónicos para poder determinar conducta. Lo terrible es, repito la frase, Montevideo a las 7 de la tarde se baja la cortina. Es impune el territorio de una ciudad porque siempre está ante la previsión de que pueda ser un hogar. No puede ser. Ahora, la duda que me surge es, este punto que usted dice que es el urticante del proyecto, me da la impresión, y corríjame, es el único que importa en la discusión, porque si no es un hogar, digamos, si es solo una boca de pasta base, no corre lo del sagrado inviolable y por lo tanto se podría hacer un allanamiento nocturno. La discusión solo tiene sentido en la medida que estemos hablando de un lugar donde está el hogar, donde, por ejemplo, vivan niños, o bueno, funciona un hogar, y a la vez se tenga la sospecha de que funciona una boca de pasta base. Pero, sin embargo, hoy, en la duda de que pueda ser no un hogar, sino directamente un expendio de droga, en la duda los jueces no actúan. Es decir, la duda también ha aplacado cualquier tipo de intención de esclarecer. Entonces, el proyecto tiene... Y eso no tiene que ver, perdón, con la modalidad del delito. Digamos, usted mencionaba el ejemplo del burdel de niños. No sé qué tan común son esas situaciones, así como el ejemplo que usted lo planteaba, pero sí es verdad que las bocas de pasta base muchas veces son hogares, y eso sí es algo que está totalmente extendido. Son hogares. Y perfectamente, por eso el proyecto... Pero entonces tenemos, en la ley de arrendamientos y en la ley de propiedad horizontal, determinados derechos se pierden cuando el fin de la vivienda se transforma. Cuando el fin de la vivienda, usted tiene una propiedad horizontal en un apartamento, pone una fábrica que esté todo el día, bum, 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 bum. Perfectamente, los copropietarios de la propiedad pueden iniciar trámites que termina con el desalojo por cambio de destino. El cambio de destino admite que caigan los derechos que usted tiene sobre determinada propiedad. Bueno, lo mismo lo aplicamos a la Constitución. La Constitución lo que protege básicamente es el hogar. Si atrás del hogar, atrás del hogar, hay actividad delictual, bueno, lo podremos discutir, yo sigo sosteniendo que es una pantalla el concepto de hogar, que no es el que interesa, y lo que interesa es ir a la sustancia. Porque si no, no combatimos. Solamente Portugal y Uruguay son los únicos dos países que tienen ese tipo de dispositivos. Pero desde el punto de vista jurídico, desde la prolijidad legislativa, no tiene más sentido, entiendo lo que usted habla sobre la urgencia o la diferencia de los tiempos, pero no tiene más sentido que eso quede definido por la Constitución y no haciéndole una pequeña finta como en definitiva trata de hacer el proyecto de ley a través de la interpretación. El ministro Heber lo pidió, pedía un proyecto para actuar, se lo dimos inmediatamente. Queremos esperar hasta el 2025 y esperamos, esperamos. De repente el proyecto no se aprueba, de repente se aprueba. El problema es que parecería de que el estado de situación con respecto a los delitos no admite más posposición. En este momento es un proyecto, me parece interesante, tiene la garantía de un juez, da realmente un estándar de garantías, pero si no quedarnos con las manos cruzadas esperando a que otro solucione el problema, no me parece la vía pertinente. Me queda una duda sobre un ejemplo práctico, teniendo en cuenta que, como decimos, la mayoría son hogares. Si se decide hacer un allanamiento en un hogar donde, por ejemplo, cuando se entra hay, no sé, una familia, ¿no? Básicamente, no sé, dos, tres adultos, cuatro o cinco niños, ¿cómo sería el procedimiento? O sea, todos los adultos serían apresados, ¿qué pasaría con los niños? En fin, ¿cómo sería el procedimiento? Y eso es lo mismo que puede suceder hoy de día. De día, imagínense que hay una actividad de allanamiento, se constata la existencia de un ilícito, ¿a dónde van los niños? Los niños irán para el INAO, eventualmente para el INISA, si hay conductas... Todos los adultos que estén adentro de ese hogar serían llevados detenidos. Y bueno, lo mismo que un procedimiento en el día. Adultos detenidos, a los efectos de que el fiscal sea el que intervenga y determine qué responsabilidades hay, los niños pasarán, pero eso no sería diferente a las conductas del día. Admito, porque inclusive, desde el punto de vista policial, ha habido cierta resistencia a la idea de un allanamiento nocturno, porque se establece de que en la noche es más difícil una serie de procedimientos de visión, de prudencia, de acercamiento. Bueno, son problemas que tenemos si queremos salir de la adolescencia. Estamos en términos de adolescencia, de persecución del delito. Si queremos progresar, no tenemos más remedio que apelar a procedimientos que van a tener dificultades. Y van a tener, todo lo nuevo tiene dificultades. Los jueces, lamentablemente, no creo que les guste mucho la idea de andar a las tres de la madrugada haciendo procedimientos. ¿Tiene peligro? ¿Tiene peligro? Sí, tiene peligro. Yo como fiscal hice procedimientos haciéndome presente. ¿Hubiera sido más cómodo quedarme en mi casa de entrada? ¿Hubiera sido más cómodo? Bueno, pero vamos a mover un poco la modorra. El Uruguay nos está comiendo el tema de las bocas, el tema del narcotráfico, y estamos tranquilos y prudentes. No, no, no es momento de retasear, por supuesto, garantías, pero es momento de actuar. Juez presente, fiscal presente también, y bueno, tomemos las garantías y hagamos procedimientos. Repito, no es para que todas las noches, digamos, 15 procedimientos de allanamiento de los nudos, es para quitar o romper el mito, y no tan mito, la realidad de la impunidad en las horas de la noche. Yo de noche hago lo que quiero, y el Estado no tiene ninguna presencia, no puede ser, es un absurdo que el territorio uruguayo caiga de esa forma en manos de los desiguales. Bueno, usted decía que esta prohibición la tienen solo Uruguay y Portugal, ¿cómo solucionan otros países este tema? ¿Con esto del juez de garantías o hay otros mecanismos? No, hay otros mecanismos, básicamente, en cuanto a que los allanamientos se harán, por orden del juez, cuando este estime prudente vulnerar las garantías habituales, por una orden fundada, es decir, es un procedimiento casi como si fuera un allanamiento durante el día. Un procedimiento casi igual, varios países tienen legislaciones diferentes. El único país que además utiliza el concepto de sagrado, que no es un concepto habitual en una constitución laica, es un concepto de una potencia, que yo estimo que era acorde a las épocas de 1830, cuando obviamente en horas de la noche y en un país donde las garantías precisamente no eran tapa de lista, eran generalmente recortadas, es lógico que exista ese tipo de prevención. También no estaba previsto la comisión de ilícitos como hoy tenemos una maquinaria que está funcionando de noche. El tránsito, además de drogas, funciona en la noche. El tránsito de delincuentes, ahí nos allegamos a otros temas vinculados con mi crítica con determinadas políticas de seguridad por la falta de control en la noche que hay del territorio uruguayo. En la noche. Vayamos a eso. Usted ha sido muy crítico desde hace tiempo ya de la gestión del ministro Luis Alberto Heber, pero en los últimos días dio un paso más porque le pidió al presidente, de hecho, que lo cambie. Yo no pido renuncia, hago un tema semántico. Sí. Para decir, no, 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 vamos a aclararlo. Lo respeté, lo respeté. Estoy llamativamente sorprendido por tanto respeto, pero no pido renuncia, pido que el presidente traslade. ¿Por qué? Porque el ministro Heber es un excelente parlamentario. Lo traslada al parlamento, dice. Lo traslada a su lugar de origen, a su lugar donde el ministro funciona, que es el parlamento. En el Ministerio del Interior, lamentablemente, estamos errando, estamos errando por números, el tema más objetivo, los números no funcionan, a lo máximo hay tres homicidios menos, no. No es con tres homicidios menos. Prometimos un cambio sustancial. Lo prometió la coalición. Esto no es cambio sustancial, estamos en más de lo mismo. Prometimos medidas, a ver si las recuerdan, en el compromiso país, el famoso compromiso país, estaba declarar la emergencia nacional en seguridad. No se ha declarado. Prometimos cambiar las cárceles, transformarlas en un servicio descentralizado. No se ha realizado. Las cárceles siguen siendo un relajo. Bueno, tenemos unos problemas de seguridad bárbaras. Hasta ahí, con los números, decimos anda mal. Pero no es solamente los números, es los programas de futuro que el ministerio plantea. Y el ministerio ha planteado programas de futuro que a mi juicio son ridículos. El famoso y archicitado tema de los interruptores, que son los delincuentes que han restablecido sus vínculos con la sociedad, que salen a convencer a otros delincuentes que no sean malos, que no delincan. Es absurdo, ridículo. Y sobre eso hemos estado todo este año discutiendo. Y además no se lleva a la práctica. Ahora, ¿mis razones son las mismas del Frente Amplio para pedir la renuncia del ministro? No. ¿Pero está dispuesto a votar la censura del ministro cuando haya interpelación? No. No por un tema político, y lo digo clarito. No le voy a dar el cachón al Frente Amplio para votar la censura del ministro cuando ellos no tienen autoridad moral para pedirle la renuncia al ministro. Cometieron exactamente los mismos errores y peores. La coalición se salva por la gestión del ministro Larañaga. Todo lo que quieran, que pandemia sí, que pandemia no, pero Larañaga cambió la matriz porque moralmente apoyó a la policía y los policías viejos te comentan a diario que fue diferente con Larañaga. La coalición hizo los suyos con Larañaga, pero ahora con Heber. Heber dobló a la izquierda. Es lo que quería decir. ¿Cómo traerlo en el frente si usted dice que se bolchevisó el ministerio del interior? No digo que se bolchevisó, sino que dobló a la izquierda. Es lo que dice. Es diferente. El bolchevique se van a ofender mucho Frente Amplista porque usted los está equiparando. No es lo mismo. Yo no voto con el Frente porque el Frente está haciendo el juego político y yo si bien... O sea, escribe en Twitter que lo cambie al ministro, pero en el Parlamento no quiere... Pero yo lo estoy pidiendo desde enero, estoy pidiendo que es momento del relevo de Heber. Desde que me enteré de los interruptores. El día que me enteré, me acuerdo, una mañana que me llamaron, yo ni sabía la idea de los interruptores. Recuerdo que quedé eléctrico porque decía, no puedo creer que un gobierno de coalición, un gobierno llamado vulgarmente de derecha, apunte a los mismos petates que estaba trabajando el Frente Amplio. Lo dijo Sanjurjo. ¿Qué responsabilidad tiene el rol de Sanjurjo y toda su propuesta? A ver, palabra más o palabra menos, por más que lo he repetido 20 veces. Sanjurjo, en enero de este año, en Radio Carve, dijo que ningún gobierno de izquierda le podía criticar esta medida y que quería ver a Pereira cómo hacía que se haría rompiendo la cabeza para hacer la crítica a esa medida. Si Sanjurjo está diciendo que nadie de izquierda se la puede criticar, es porque es una medida de izquierda. Y la prueba está que desde enero hasta hoy estamos esperando que cobre cuerpo y no ha cobrado cuerpo. ¿Ese abordaje tan hermético le parece que sigue funcionando en el mundo de hoy? ¿El qué? Lo de izquierda, lo de derecha, las propuestas así con ese hermetismo que están mencionando. Sigue, pero sigue funcionando. Donde la izquierda no le puede... Vayamos al conflicto israelí, palestino-israelí, y perfectamente las mismas, los mismos reflejos que en el mundo lo caracterizaban hasta ahora lo están caracterizando. Izquierda, derecha. Por supuesto que no hay un límite preciso, un límite absoluto, pero sigue funcionando. Y hoy tenemos un ministerio que intenta nuevamente medidas transitivas. Y perdón, termino con lo último. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Porque siempre hay que buscar la razón. La razón es porque no quiere enfrentamientos pesados con los delincuentes. Los enfrentamientos pesados con los delincuentes que la LUC le da las posibilidades de hacerlo, la LUC le dio, no interesan. Interesa irlas llevando. Y así camina el país como camina en materia de seguridad. No el enfrentamiento que trae. Trae muertos. Y me dicen, no podés decir que querés muerto. No, quiero enfrentamiento. Al delito hay que enfrentarlo. El médico tiene que acordar al medio intervenir. No está interviniendo el Ministerio del Interior como un médico dirigente. La última vez que estuvo el ministro acá, al ministro Heber, le trasladamos su planteo y a otras críticas que recibe desde derecha. Usted no es el único. Hay otra gente que también... No soy de derecha. Bueno, pero desde la derecha, digamos, ¿no? ¿En qué lugar, perdón, se pone? Porque no es de izquierda, no es de derecha. No es de derecha. ¿De qué? Y si no es de izquierda ni es de derecha, es de el famoso centro uruguayo. La racionalidad... Todo el mundo es del centro. Pero las críticas, estas son de derecha. No digo que usted, pero las críticas son de derecha. Y Heber dijo, ¿qué quieren que haga? ¿Que sea como Bukele? ¿Que haga un estado de excepción? ¿Que quite la garantía? El famoso paralogismo de falsa oposición de Eva Ferreira, que estudio desde hace 40 años. No quiere ser como Bukele. A ver, mamá, ponele sal a la sopa que no tiene sal. ¿Qué querés? ¿Un kilo de sal que te...? No, no quiero ni el kilo de sal, ni quiero la no sal de la sopa. Quiero la sal necesaria. Pregunto, yo les pregunto a ustedes. ¿Bukele? ¿Cuántos...? No, Bukele no. Bukele rompe todo tipo de garantías y está atrás de un proyecto político de violar las garantías para quedarse con el poder. Es otra cosa. Pero de paso, de paso, ¿hizo algo? Sí, de paso hizo algo. Probablemente violando garantías. Digo siempre, me gusta el olorcito a Bukele, no el guiso de Bukele. El olorcito me gusta porque controla cárceles y en el Uruguay las cárceles no se controlan. Y si usted cae presa, que puede suceder mañana mismo, en las cárceles a las que va a ir usted hay falta de control y esa falta de control va a ir en superjuicio. Hay falta de todo en las cárceles. Pero entonces... Estamos todos de acuerdo. Pero lo primero es el control. Aquello de la potencia sin control no sirve de nada. Acá no hay ni potencia ni control. ¿Quién tiene que ser el Ministro del Interior? ¿Quién? Si el Presidente le hace caso y le pide a... ¡Ah, tema del Presidente! Para eso tiene un sueldo mejor que el mío. Que tome las responsabilidades y determine. Espero que sea un técnico, no un... Pero hay en la vuelta alguien... Está lleno. Hay en la vuelta. ¿Cómo no? No necesariamente creo que el Presidente va a designar gente que a mí me hace mucha ilusión, como dicen los españoles, pero hay gente... Gustavo Zubia, por ejemplo, es un hombre... No, no, no. No estoy haciendo... Como no hice la preparación de mi cargo en la Fiscalía, como no... Además es un imposible, no soy del partido del Presidente, no tengo apoyo parlamentario. Es para más, además, Zubia, porque quiere ser... Quiere ser Presidente, sí. ...precandidato a la presidencia por el Partido de Colorado. ¿Va a ser? Veremos. ¿Va a ser? Sí, 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 sí. Me postulo... Como un candidato de centro, ¿no? Precandidato. Porque acabo de entender que va a ser un precandidato de centro. Que quede de una vez por todas, claro. Pero hay un, este... ¿Con el eslogan? ¿Con el chico a Bukele? Con el eslogan... Pero a ver si no nos entienden. Chiquitos, pero nos hacemos respetar, también dijo. ¿Cómo? Chiquitos, pero nos hacemos respetar. Y siempre. Dijo en declaraciones con Cana y Cinco. Lo que tenemos con el Presidente, los dos somos chiquitos, pero nos hacemos respetar. Por eso tenemos problemas. No va a votar el Presidente. Lo que... Cuando hablamos de Bukele, hablando en serio, Bukele, que su pasado es confuso, su pasado ideológicamente confuso, Bukele está armando, a partir del tema de seguridad, un tema de desconocimiento de garantías. Pero es innegable que el país se tranquilizó de la situación de guerra casi que tenía con las malas. Así que las cárceles habría que dar las vueltas, pero como una media. Y el instrumento estaba en el compromiso país. Servicio descentralizado. No se cumplió. ¿Es un problema de Heber o es un problema del gobierno? Es un problema primero de Heber, porque es un ministerio, y luego del gobierno. Pero la Rañaga tampoco lo hizo en su momento. La Rañaga recién comenzaba. Hoy con Heber estamos ya en plena madurez. Sería época y hora. Usted destacaba algunos comentarios que hacía la vieja policía. Convengamos que muchas de las designaciones que ha habido en este gobierno, algunas por Heber, pero otras por la Rañaga, han sido removidas. Las remociones o los cambios en las jefaturas departamentales en el interior del país han sido un montón. Y lo mismo con la cúpula policial en el Ministerio del Interior. Entonces, esa vieja guardia que usted está... No, 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 no hablé de la vieja guardia. Dijo, lo dijo policía. Hablé de que los propios policías hacen críticas. El tema de la interna del Ministerio del Interior es otro tema complicadísimo. Hay de todo. Ayer estuve estudiando el tema de los llamados policías eventuales que posibilita un tratamiento de policías que no son policías, pero son tratados como policías, pero se venden sus servicios a determinados entes públicos. Complicadísimo el tema. Hay de todo en el Ministerio. Yo por ahora me estoy refiriendo a la parte de seguridad. Les termino, que ya me imagino que el tiempo se va, con una anécdota. Hicimos visitas del Parlamento, los distintos diputados de la Comisión de Seguridad, a seccionales de Montevideo. Una seccional pesadísima. En el medio de Montevideo, más bien hacia la zona norte, el comisario llevaba tres meses de titular. Le pregunté, comisario, en estos tres meses, ¿cuántos enfrentamientos ha tenido con delincuentes? La respuesta fue, ninguno. Ninguno. Es decir, es como al médico de guardia del Hospital de Clínicas de Emergencia preguntarles cuántas intervenciones jurídicas realizaron en los últimos tres meses y que dijera, ninguna. ¿Qué estamos haciendo? La policía no interviene, que es lo que pide todo el mundo, sea provuquele o no sea provuquele, pide intervención, intervención nocturna, piquetes policiales, utilización de los instrumentos de la LUC, no se está usando. ¿Y cómo siguió la discusión con ese policía? ¿No le dijo nada o...? Escúcheme, del punto de vista dramático, fue excelente. Fue la última pregunta que le realicé después de diez preguntas y fue, ¿hay algún enfrentamiento en los últimos tres meses? La palabra fue ninguno. Y yo le dije, muchas gracias por su contestación y me retiré. El efecto dramático, si hubiera estado alguien filmando, hubiera sido excelente porque definía toda la entrevista. Por supuesto que el pobre comisario estaba entre medio de otros mandos policiales. ¿Cuándo lanza la precandidatura? La precandidatura, en lo formal, va a ser probablemente dentro de 15 días y después en lo sustantivo, con acto, bueno, eso empezará sobre fin de año, principios del año que viene. ¿Y cómo va a pedir el voto, perdón, chiquitita, con todo lo que nos dijo que no se cumplió, ¿no? Durante este gobierno, no se cumplió el compromiso, no se cumplió... Más enfrentamientos. Más enfrentamientos. Pero ¿cómo se pide el voto a una nueva coalición para las próximas elecciones? A la coalición no le pido el voto. El voto se lo pido al ciudadano que dice, mirá, Subía, qué loco que es, pero al final lo que dice es clarito y me parece que hay muchas cosas que tiene razón. Pero después, Subía integra a la coalición. Y después, Subía, lo tendrán como ahora, como el perro rabioso que está en la esquina y con un palo y no... ¿sabe lo que le digo? ¿En la esquina? ¿En qué esquina? Pensé que estaba en el centro. La esquina... A mitad de cuadros, ¿eh? El centro tiene todas esquinas, vaya por 18, que es el centro, y va a transitar... Me queda la duda, para otra entrevista, ¿no? Pero ¿cuáles son los componentes de izquierda que tiene su perfil? Cuando dice que está en el centro, tendrá alguno más cercano, ¿no? A la izquierda. Componentes de izquierda, el respeto a los derechos humanos que hoy no se respetan las cárceles urbanas. Esos patrimonios de izquierda... Vamos a hablar un poquito en serio. Más allá de que como fiscal fui duro, lo que más me soliviantaba era ver como el llamado perejil, que recién entra en la cárcel por primera vez, lo destroza el sistema, lo destroza el sistema, y después soñamos con la rehabilitación. Por favor. ¿Y hizo visitas, recuerdo, por lo pronto, al módulo 8 de Concar en uno de los momentos en... Varias visitas. Conozco el paño, conozco los delincuentes, y no creo en ese concepto de la rehabilitación masiva. Hay rehabilitación, se dan algunos casos, pero no es a más. Y menos trabajar con delincuentes rehabilitados. ¿Quién dice que está rehabilitado el delincuente? Va a ser el curro. La prueba está que desde enero están con la idea, y la idea no ha cuajado. Es del centro, pero se vistió del Frente Amplio. No le dió cuenta. Es del centro, pero se vistió del Frente Amplio. ¿Por qué? Miren los colores. ¿Los colores? ¿Qué tiene puesto? Los colores no definen a una persona. Es un chile. Pinto. Usted sabe que yo soy pintor. Y pinto permanentemente. Hizo teatro también. Y pinto, y pinto, y hago música, hago teatro. Todas típicas actividades de derecha... Intelectuales de izquierda. No precisamente. Intelectuales de izquierda. No precisamente. Eso no quita que no razone. Y cuando razono digo, la izquierda nos llevó al fracaso en materia de seguridad. Lamentablemente hoy sacamos el señalero para la izquierda porque vende, aparentemente, y no estamos logrando nada. Típico artista intelectual de izquierda con olorcito a Bukele, el debutado Gustavo Subía. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Me notaron demasiado bien. No me gusta que me guste. Vamos a ver cómo...